Si tú vienes, tienen que venir todos. Van a venir todos. Es un problema tuyo, no son míos, ni de nosotros, ni de los muchachos. Esta escuela y esta universidad tienen dirección. Y nadie puede venir a interrumpir las actividades docentes, menos un cambio. En esa coyuntura electoral es muy complicado. Esto está baqueando la imagen de la universidad. No está baqueando la imagen de... Yo le pido, como director, que salga de la literatura. Yo te pido que hagamos un ejercicio y me salga. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Escucha primero, hombre. Escucha primero. Me vas a interrumpir, te vuelvo a insistir. Por eso, sí, ya eres la autoridad ya. La autoridad se gana, muchachos. Primeramente lo que tienes que entender. La autoridad es moral. Y eso es a lo que te vengo a retar. Permíteme. Permíteme. Yo propongo que los muchachos, por escrito, digan sí o no, si continuamos. Y lo digan en secreto. Nos vamos a salir tú y yo y el maestro. Nos vamos a salir, ellos van a hacerlo por escrito, en secreto. Y luego contamos. Si los muchachos quieren que me quede, me quedo. Si los muchachos dicen que me vaya, me voy. Sin ningún problema. Pero lo vamos a hacer en secreto. Sin ninguna presión. Ni tú vas a decidir en este salón. Yo soy el director de la escuela. Yo soy el director de este salón. Pues estás al paso de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque el banco de reglamento, el banco de reglamento no ha determinado el ingreso. Primero, no se está haciendo, no se está haciendo por eso ni tanto. Esto tiene podido este país, jóvenes. Si se dan cuenta, esto es lo que tiene podido el país. El autoritarismo, el que se hace sentir y cree que es autoridad y quiere imponer su posición en una universidad donde lo que debería prevalecer es la libertad para que fluyan las ideas y el conocimiento. Y no es el autoritarismo que se quiere imponer a negarle a los jóvenes su libertad. Vamos dándole libertad a los muchachos. ¿Quiere que me vaya, jóvenes? Díganlo, sin miedo. Sí, compañeros. Díganlo sin miedo. Díganlo sin miedo. Es más, pero hoy también, aunque digan que sí, si este señor insiste. Pero yo quiero que lo escuchen y que sepa que no estamos haciendo proselitismo, que sepa que estamos en una clase y que él está interrumpiendo. ¿Cómo? Y por eso no tengo nada que enseñar. Mírenos aquí en el mayor también, UFB. ¿Tiene la libertad de cátedra? Usted no puede traer candidatos a los lados. No puede traer candidatos a los lados. ¿De acuerdo a qué reglamento? ¿De acuerdo a qué reglamento? Hay que decidirlo en el consejo de la verdad. ¿Por qué es un proceso complicado? Esto es lo que tiene podido este país, señores. Vean. Esto es lo que tiene podido este país. Y que quieren imponerle a la gente un pensamiento y no darle libertad. Y que no darle orden. El orden lo está rompiendo usted. Yo le tengo todo el respeto. El orden lo está rompiendo usted. Eso lo sabe. Pero no le parda respeto a los muchachos. A los muchachos son lo que tienes que respetar. ¿De qué nos hablaban nosotros? Nosotros somos estudiantes. Para eso nos dijeron que queríamos que hablaba de nosotros. Muy bien. Entiendo lo que dice este maestro. Que dice que está rompiendo con la clase. Pero el maestro también nos pidió permiso. De que se podía venir. Por mi parte, a mí no se ve que se quedaba como necesito escucharlo. Si entiendo que usted dice que rompe con el protocolo, pues de la universidad. Él no es maestro. Pero tampoco le van a pagar, ¿verdad? No es maestro. Entendemos. Pero si él nos pidió que si podía venir nosotros, accedimos a eso. Por eso está aquí. ¿Yo? Pues yo lo voy a pagar. Yo creo que no se vea donde está volteando. Con todo respeto, doctor. Yo no creo que tenga nada de malo. Porque el señor candidato no nos está pidiendo que votemos por usted. Él solo vino a platicar con nosotros. Entonces, él no vino a decir, no saben que yo quiero que voten por mí, sino nada más nos está dando la plática y no tiene nada que ver con el procedimiento. Lo único que yo quiero que ustedes entiendan, compañeros estudiantes y también medios de comunicación, es que la universidad tiene orden, tiene dirección. Y nuestro señor rector fue muy claro cuando dijo que íbamos a establecer una política para el ingreso de los candidatos. Y como en este país y en esa universidad respetamos el esquema de la democracia, requerimos que todos los candidatos que estén aquí y pongan sus ideas. Pero no podemos permitir que un candidato por la libre entre a una aula. ¿Sí? No a una aula. Ahí en el auditorio podemos trabajar todo lo que quiera el señor candidato que tiene. Pero no en las aulas. No se ha permitido. El aula es para el tema de la docencia y el maestro es responsable efectivamente. Pero tiene, Jorge Ibarra, que respetar a la institución y a las ediciones del consejo universitario, la máxima orden de órgano de gobierno de nuestra facultad. Y nosotros estamos discutiendo esa parte que tiene que ver con el ingreso de los candidatos a nuestra escuela. No solo a la universidad, a nuestra escuela que venga. Ya lo habíamos hecho anteriormente, pero no de esa manera. En el aula no, los candidatos no. A ver, discúlpenme. Pero no hay ningún reglamento que prohíba a un profesor invitar a un candidato no a hacer procedentismo, sino para que discuta ante la falta de espacios de diálogo sin intimidación. No sé por qué hay una intimidación de grabar. ¿Con qué objeto? No, no, pero ¿con qué objeto se hace? ¿Con qué objeto se hace? Bueno. ¿Con qué objeto se hace? Sí, pues para enjuiciar. Entonces el asunto es que ante la falta de acercamiento de los jóvenes para la toma de decisiones, es que falta de espacios para encarar a los candidatos. ¿Sí? Entonces me doy la libertad que en mi clase, si en una universidad donde enseñamos a los jóvenes a debatir, a dar ideas, a encarar, se me hace que es contradictorio que se prohíba a un profesor en su libertad de dar cátedra en un salón, de manera ordenada, que venga un candidato. ¿Sí? Bueno, vamos a decirlo así, Jorge. ¿Eres un candidato o invitó a un conferenciante? ¿Qué invitó? Ustedes digan, ¿vino un candidato o vino un conferenciante? Porque el señor este, desde que entró está diciendo, ¿qué está oyendo? Proferiquista. No, no entro así en la misma huerta. Un hombre que no ha escuchado, pero llega dictando y diciendo una supuesta verdad, que además sabemos que está llena de mentiras. Rávalo, esto que es lo que debería desgraciar. No, señor. Y yo con todo respeto. Y a su padre, a su madre, con su padre yo anduve. Con su padre yo anduve. Y luego. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Yo estoy invitado por el maestro. Yo no te metí aquí por mi voluntad. Yo estoy invitado por el maestro. Y con otros maestros. Yo ya te dije. Te reto a que los muchachos decidan si me quedo o no. Yo no te meto a nada. ¿Ah, no? No, no puede. ¿No tú me estás rezando a que me salga? Fíjate en un momento. ¿Te he hecho de la escuela? Bueno. ¿Estás de la escuela? A mí no me rete aquí a mí. Yo soy el director. Yo no voy a su espacio a retarlo a ustedes. ¿De acuerdo? Se traen a la universidad. Y yo le pido respeto por la universidad. Yo estoy en la salud de cárcel del señor Ibarra. Nos vemos en el hospital. ¿Cómo? Porque pueden. Si quieren. Si dicen que el auditorio puede dar una conferencia, vamos a vernos en el auditorio para que no genere un problema. Pero si es una solución. El señor me dio un permiso. ¿Qué es la autoridad en este salón? En esta clase de la autoridad. ¿Qué está violentando? No, señor. ¿Qué está violentando? No, señor. Este país no va a mejorar con ese tipo de autoridad. Es el reflejo de lo que pasa en el gobierno, en este pequeño gobierno que se llama la universidad. Que además, como sabemos, tiene el dueño. Y el dueño no le gustó. Todo indica que así es. Yo les agradezco de todas maneras su tiempo y su movilidad. Espero que hasta donde alcanzamos a platicar, pues haya quedado algo interesante. Estoy seguro que de todas maneras quedaron muchas dudas por resolverse. Pero pues desgraciadamente, insisto, con enanos, pues no se va a poder crecer en este país.